No sano, mi hijo no ha estado el sábado que yo me he ido, le he dejado comiendo, le he dejado con sus galletas. Es el llanto de una mujer desesperada que asegura no encontrar justicia por la muerte de su hijo, un interno del penal El Milagro, identificado como Gaspar Paz Abanto, de 33 años de edad. Aunque la necroxia indica muerte por asfixia por alimentos, ella y sus familiares creen que fue golpeado. Sobran pegado por el director que ha muerto, pero mi hijo es inocente, mi hijo no ha hecho nada, solo porque no ha firmado. ¿Por qué no me han entregado mi hijito? Lo han tenido encerrado. Porque dicen que ha muerto por atragantamiento, se ha oficiado comiendo, dice, que han hecho una requisa ayer, los han golpeado a todos los presos, dice, para que declaren que quién se ha mandado a matarlo al director. Su hermana contó que recibieron la ingrata noticia en horas de la tarde, les informaron que el interno había fallecido. Sin embargo, ellos han mostrado imágenes del cuerpo de Gaspar. Tenía signos de aparentemente haber sido golpeado. Que mi hijo está muerto en el hospital, que me venga yo a verlo. Yo pensaba que son extorsionadores, eso, estaba ahí de miedo, no me voy a ir. Pero por si acaso agarré y me vine, cuando me dijeron, él está muerto, entramos para adentro, muerto él. Lo que queremos es ahorita que investigue la muerte de mi hermano. No, porque él ha estado sano, ¿cómo se va a atragantar? No creo. Porque por lo que tiene él, tiene ahí cortes, tiene golpes, saca de moretones en las piernas. Los familiares de Gaspar Paz exigen una exhaustiva investigación, pues no creen que se haya asfixiado. La víctima purgaba condena por robo agravado, llevaba cuatro años en el penal de varones. Ahora sus familiares piden apoyo para darle cristiana sepultura.